Desde Comercial Distribal nos gustaría mostraros este modelo, el OW CT240, sería el equivalente a la multifunción de Starwerk, la CT520, esta sería el equivalente, es la misma, mismo fabricante, mismas características, y bueno, queríamos mostraros también para que veáis un poquito la diferencia con la que es ACDC, que ya hemos hecho algún vídeo, la OW ACDC250, y luego tenemos pues esto, la que queremos hablar hoy, es la CT240. La principal diferencia que vais a ver es el tamaño, una pesa 13 kilos, la 240, y esta pesa el doble, pesa 26. Esta suelda aluminio, porque es una ACDC, y bueno, y esta simplemente pues suelda aceros, también los corta, bueno, igual que la otra, incluso lo que son las conexiones son idénticas, son los accesorios totalmente compatibles, y bueno, pues para que veáis un poquito las diferencias, las voy a encender. Bien, los accesorios son los mismos, totalmente compatibles e idénticos. Una antorcha TIG, para tener gas, señal y poder. Unos recambios bastante completos de TIG, toberas de cuatro tamaños, difusores y portatustenos, 1,6, 2, 2,4 y 3,2. La antorcha es la misma, idéntica, que la otra máquina, ACDC. La antorcha de plasma, una SG55, la masa, porta el estrodo, e incluso un tubo para el gas, un par de tubos, tanto para cortar como para soldar. Deciros así un poquito por encima el panel, pues tenemos para soldar el estrodo, para soldar con TIG, y para soldar con plasma, para cortar con plasma. Tenemos lo de dos y cuatro tiempos, que es lo que en dos tiempos solo funciona mientras se mantiene pulsado el botón, y en cuatro tiempos es darle un toque y queda funcionando hasta que volvamos a dar al botón. Esto es el tema del pulso, podemos, esto es impulso, y aquí tenemos dos tipos distintos de pulso. Luego tenemos, bueno, preflow es el gas de antes, si lo tenemos a cero, arranca a la vez, la máquina y el gas, cuanto más le subamos, pues antes arrancará la electroválvula con el gas antes que la máquina, cuanto más subamos, hasta dos segundos, tiene de margen. Los amperios, el, el, bueno, ahora como está en plasma solo marca 55 de máximo. Entonces, esto es el amperímetro para todos los procesos. También le llaman piccurren, pues la corriente de pico en el pulso. Entonces, si lo tenemos en, por ejemplo, en 180 o 160, pues el pulso subirá hasta ahí arriba, hasta 160. Y esta es la corriente de base, digamos la parte baja del pulso. Entonces, para que se acentúe un pulso bastante, pues tenemos que tener esta más baja que esta, claro. Entonces notaremos la diferencia de ta, 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 la diferencia de la parte de arriba a la parte de abajo. Luego tenemos la frecuencia del pulso en hercios, hasta 200 hercios de frecuencia. Después tenemos el pulso, los ciclos del pulso en porcentaje, para hacer más espacio entre pulso y pulso. La rampa de bajada, muy importante en cualquier proceso TIG, para que no agujerea al final. Cuanto más le subamos, pues más se acentúa la rampa. Es decir, si estamos ya en 170, cuanto más le bajamos, perdón, más le subimos, pues tenemos 5 segundos, de 0 a 5, en el que el amperímetro, la máquina va a bajar de 170 durante 5 segundos, pues hasta 50, 40 amperios. Y luego tenemos el gas del final. Si queremos, si estamos hablando de algo muy delicado, que necesitamos que se enfríe con argón, tanto el tuxteno como el cordón, que hemos dado, pues le podemos subir un poco. Hasta 10 segundos estaría echando argón. También es bastante interesante para el corte de plasma, porque refrigera la boquilla con aire. Y bueno, ya veis que este es el conector de 5 pins. También se le puede conectar un pedal. El tema del gas, el más para la masa. Y el poder, tanto para TIG como para el electrodo. En el plasma, por ejemplo, va directamente, el poder va por el propio tubo del aire. Lo enroscaríamos aquí. A ver si soy capaz, con una mano. Bueno, iría ahí. No, es eso. Simplemente con dos manos se enrosca ahí. Entonces, bueno, deciros que es una máquina muy, muy, muy interesante, que os va a dar mucho juego. Luego haremos una prueba de soldadura en acero al carbono. Y bueno, espero que os haya gustado la explicación del panel. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.